Punto Ciudadano Punto Ciudadano Y ahora en su segmento de la comunidad damos la bienvenida al Padre Simón Magiche, el exdirector de la Fundación Cairos. Buenos días Padre, bienvenido. Muy buenos días, es una alegría grande escuchar a usted y estar aquí en sintonía con este señal tan maravillosa. De igual manera Padre Simón, que sea siempre bienvenido a nuestro espacio de la comunidad y principalmente para que la comunidad conozca qué es la Fundación Cairos y cuál es el objetivo del mismo. Realmente Fundación Cairos inició hace 21 años, yo cuando llegué de India, por eso mi español no es tan bueno, iniciamos para dar una atención técnicamente especializada a la niñez y juventud. Estamos ubicados en la isla tinitaria, ¿no? Inició dando una atención especial a una niña que sufría de SIDA. Y hoy atendemos más que 5 mil niños en diferentes escuelas, colegios, casas de niños, talleres de capacitaciones, porque la Fundación tiene como una lema, capacitamos para la vida, educamos para la vida y capacitamos para el trabajo. Entonces, estamos ubicados en la isla tinitaria, Montesinaí, Durán, en los doctores más desfavorecidos de la ciudad de Guayaquil o de provincia de Guayaquil, ¿no? Entonces, eso es realmente un trabajo de corazón. No es una obra, sino es una misión que llevamos adelante mirando junto con la Virgen Santísima nuestra Madre, esa imagen de Jesús que pasó realmente haciendo el bien, eso que queremos hacer. Estamos en la isla tinitaria, especialmente en nuestra oficina, dedicados a los jóvenes y personas que están, en cierta manera, un poquito desorientados en la vida por falta de atención, por falta de muchísimas situaciones que usted ya sabe que en la comunidad existe, ¿no? Justamente eso, Padre Simón. Hay tantos niños que lastimosamente están, pues, en las calles mendigando, inclusive hay niños que también lastimosamente ya están delinquiendo. La información la recibimos prácticamente a diario de que dentro de estas organizaciones criminales están reclutando a tantos niños que son vulnerables. ¿Qué hacer en este caso por ellos? Ustedes como Fundación, como tal, ¿qué hacen por estos niños? ¿Qué hacen por estos niños? Precisamente en los sectores que usted acaba de mencionar. Realmente, yo sí, personalmente, yo no creo, quiero pelear con el mal. No quiero, sino quiero hacer el bien. Yo no quiero pelear contra la tiniebla, sino quiero encender una pequeña vela, ¿no? Y es el trabajo que hace la Fundación Cairos. Encendemos diferentes velas, diferentes pequeñas luces en diferentes contextos. Por ejemplo, tenemos casas de niños para los niños que están desprotegidos y abandonados. Son casas de protección de menores. Tenemos escuelas y colegios para realmente dar una atención especial en educación, porque yo sí creo, a través de educación podemos traer el cambio verdadero. Y yo le pido también a las autoridades competentes en este momento que sean realmente, en cierta manera, muy específica, atender la niñez. Porque si queremos tener una comunidad, una sociedad digna y sana, hay que atender esa parte de la vida. A veces gente piensa que el vulnerado, atender o darle comida o algo gratis, estamos haciendo favor. Es mentira. No estamos haciendo favor. Usted sabe que en la familia el más vulnerado, el más necesitado, debe recibir una atención especial, técnicamente especial, preparado. Todo lo que uno como débil necesita. De hecho, en la familia el niño le damos lo máximo atención, ¿verdad? Porque es débil, porque es frágil, porque no es capaz. Y para que hasta que llegue a esa posición, que sea capaz de vivir una vida digna. Es el trabajo de la Fundación Cairos que nosotros capacitamos. Nosotros caminamos con ellos. De hecho, nosotros los conocen como padres de los huérfanos. Entonces, esa situación, esa problemática de la niñez, nosotros atendemos. Padre Simón, ¿cuántos niños han logrado ser parte de este programa de la Fundación Cairos? Yo creo que en estos veintiún años hemos pasado cuarenta mil, cincuenta mil niños en diferentes programas de atención. Hay atención escolar, hay atención de casa directa que viven niños veinticuatro siete con nosotros. Hay atención que nosotros llamamos atención psicológica, social, legal. Hay familias acoyentes, hay familias en la necesidad típica de violencia y problemáticas, ¿no? Y también hay niños y jóvenes que están metidos. No quiero decir directamente la droga y todo eso, ¿no? Porque yo sí creo y firmemente realmente quiero hacer algo diferente por falta de oportunidades, por falta de ese amor y cariño que deben recibir en la familia gente del día. Y por ese motivo necesito que la gente abre su corazón y no lo desprecien a esas personas, sino den un mano, den un mano. De hecho, la Navidad es ese mensaje especial que Jesús vino a dar mano al caído, al caído. Lo quiso levantar, lo levantó, lo dio una nueva visión, lo dio una nueva oportunidad de vivir camino con ellos, los sanó. Eso debe ser nuestra manera de mirar adelante de unas situaciones especiales. De hecho, en la ciudad de Guayaquil estamos viviendo unos momentos muy críticos. Y eso no es algo que los niños o jóvenes quieren hacer, sino eso es ya falta de una atención en el pasado o en este momento que no están recibiendo la ayuda. La ayuda que realmente necesitan. Padre, y justamente eso, a propósito de ayudas, hay muchas campañas que siempre se desarrollan en estas fechas. Y además, conocemos que ustedes están, pues, impulsando la campaña Dona un Balón. Cuéntenos al respecto. Es que realmente esta intención nació ya hace años atrás. Yo hice una fiesta grande, pero ahorita hemos lanzado, estamos viendo como mitad 20 mil niños, queremos llevar 20 mil balones. Porque a través de Balón queremos, hay un mensaje que queremos dar. Quién sabe, a través de Balón podemos rescatar o despertar un talento escondido en las patitas de los niños, ¿verdad? Y tal vez ese Balón podía ser, de una manera sencilla, es un juego comunitario que puede jugar con alguien más. Sí, puede tener sana la mente, el corazón, ¿no? Así es. El cuerpo. Entonces, tiene varios factores. Entonces, queremos invitarle a Ciudad de Guayaquil, a toda esa gente, que nos donen un balón, que dibujen una sonrisa en la cara de un niño. Y este 18 de diciembre, en Montesinaí, en la Escuela Santa María Monte de Paz, Montesinaí, estamos organizando esa fiesta. No sé cuántos balones lo... Tenemos un problema con la comunicación con Padre Simón, quien es director. Padre, sí. Sí, ahora sí estamos con usted. Invito a la gente que sea partícipe, que vengan con su pelota para dar personalmente al niño que va a estar ahí, ¿no? Entonces, de 8 de la mañana, nosotros vamos a estar en Montesinaí, en el... Eso es casi atrás del hospital del Montesinaí, ¿no? Y ahí estamos en la cooperativa 26 de agosto, la Escuela Santa María Monte de Paz. Allá usted llega y dice, Padre Simón, y no se pierde, ¿no? Gracias, Padre. Tenemos la escuela, tu Dios, y una atención digna y especial, ¿no? Entonces, este tiempo de Navidad, dibujen una sonrisa. Que sean partícipes de generar sentimientos dignos, unidos y especiales para los niños, para las familias. Entonces, ahí estamos invitando a toda la ciudadanía que sean partícipes en esta fiesta de generar una sonrisa. Gracias al Padre Simón Magish, quien es director de la Fundación Cairos, por habernos acompañado a esta hora de la mañana. Son las 8 horas 48 minutos. Gracias, Padre.